Hola mi niño, te quiero pedir un favor Escucha y no me interrumpas, que es algo muy serio mi amor No quiero que se repita de nuevo esta situación Dejemos atrás los temores, la inseguridad, guárdala en tu cajón Es que tú eres para mí, el hombre más bonito del mundo No quiero volver a saber, que te sientes algo diminuto Y tú sabes que no miento, que estos ojos siempre han sido honestos Mi corazón no dice mentiras y cuando te mira se pone contento Es que tú eres tan bello, más bello que cualquiera Tu cara, tus ojos, tus manos, tus labios, tus besos y tus hermosos sentimientos Es que eres tan bello, por dentro y por fuera Tu cara, tus ojos, tus manos, tus labios, tus besos y tus hermosos sentimientos Eres tan bello, por dentro y por fuera Es que tú eres para mí, el hombre más bonito del mundo No quiero volver a saber, no quiero volver a saber, que te sientes algo diminuto Y tú sabes que no miento, que estos ojos siempre han sido honestos Mi corazón no dice mentiras y cuando te mira se pone contento Es que tú eres tan bello, más bello que cualquiera Tu cara, tus ojos, tus manos, tus labios, tus besos y tus hermosos sentimientos Es que eres tan bello, por dentro y por fuera Tu cara, tus ojos, tus manos, tus labios, tus besos y tus hermosos sentimientos Es que eres tan bello, más bello que cualquiera Tu cara, tus ojos, tus manos, tus labios, tus besos y tus hermosos sentimientos Es que eres tan bello, por dentro y por fuera Tu cara, tus ojos, tus manos, tus labios, tus besos y tus hermosos sentimientos Eres tan bello, por dentro y por fuera Yo te amo, por dentro y por fuera Y te amo, por dentro y por fuera Y te amo, por dentro y por fuera